Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Dani y el día de hoy quiero que me acompañen a un tour por Tequila Jalisco. Fuimos a vivir la experiencia de José Cuervo Express. Les voy a contar un poquito de lo que trata este tour a lo largo del video. José Cuervo es una empresa mexicana dedicada a la producción y venta de tequila. En la actualidad hace diferentes tours para que podamos conocer el proceso de producción de esta bebida. El tour comienza en los campos de agave a las afueras de tequila y en este nos explican el proceso desde que se siembra el agave hasta la cosecha y corte de la planta para poder ser llevada a la fábrica para su transformación. Nos ofrecieron de desayunar unos deliciosos tamales y un champurrado y también hay barra libre de bebidas con tequila. Los campos se ven preciosos con esas tonalidades azules que da el agave. Puedes aprovechar para tomar fotos y videos y guardarlos para el recuerdo. Continuando con el tour nos llevaron al centro de Tequila Jalisco y estuvimos visitando la fábrica de tequila José Cuervo. Como pueden observar aquí llega el agave cortado listo para su cocción. También nos explican el proceso de transformación que se lleva a cabo para producir una botella de tequila y nos muestran también la maquinaria necesaria y las barricas que utilizan para poder almacenar esta bebida. Después hay tiempo libre para comer y para recorrer el pueblo. La verdad es que está divino, los colores llenan toda la plaza y además hay demasiada música por todos lados y personas disfrutando. En la plaza principal vas a encontrar los famosos cantaritos y también a los alrededores encontrarás una infinidad de restaurantes para comer. ¡Gracias! Llegó el momento de regresar al tour y ya nos tenían preparado el mariachi. La verdad es que disfrutamos mucho porque cantaban muy bonito y nos estuvieron ofreciendo margaritas aquí para disfrutar el show. ¡Gracias! 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 La parte final del tour fue mi favorita. Y esto es porque nos subimos al tren de José Cuervo está preciosísimo. La verdad fue una experiencia inolvidable. Yo nunca me había subido a un tren en movimiento y esta fue una experiencia muy bonita. ¡Gracias! 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 me tenía preparada una sorpresa hermosa. Fuimos a un restaurant preciosísimo y vean la vista que tiene, justo llegamos a la hora del atardecer y lo disfruté muchísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, y así fue como pasé mi cumpleaños número 27. La verdad es que disfruté muchísimo la cena, todo estaba delicioso y lo mejor es que estaba en compañía de mi esposo. Y para cerrar el viaje, madrugamos para irnos al Festival Internacional del Globo aquí en León y es la primera vez que podemos asistir a este evento. Llegamos al último lanzamiento y aquí les voy a dejar los globos que fueron mis favoritos para que puedan disfrutar de esta experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!